Música Estamos de regreso en su programa Todo Incluido Y el día de hoy también nos acompaña Luis Felipe Díaz Barriga Que él nos va a platicar, él es parte de este ciclo de conferencias Saber Vivir Y él en particular nos va a hablar de cuál de todas las conferencias De Saber Amar Saber Amar, ¿y cómo tenemos que Saber Amar? Todos tenemos que Saber Amar, fíjate que práctico de todo lo que es el ciclo de Saber Vivir Viene de la frase del chiste en la vida, no es vivir, sino Saber Vivir Y lo que nosotros queremos es de alguna manera enseñar, mostrar las diferentes posibilidades Que hay para realizar sus diferentes facetas En mi caso es la de Saber Amar, ¿cómo relacionarse con la pareja? ¿Por qué hay tantos problemas entre la pareja a pesar de que se quiere? O sea, tienes tú una pareja y tú quieres a tu pareja, tú sabes que tu pareja te quiere Pero de todas maneras... Pero parecen perros y gatos Bueno, a veces perros y gatos, ¿no? O sea, es una cosa... ¿Por qué? O sea, ¿qué hay ahí? Muchas veces nos enseñan en muchos lugares qué es lo que sucede Que el hombre es un switch prendido y apagado Que la mujer son un montón de biblias que tienes que leerlo Y es el catálogo resumido para poderlas entender Pero no nos dicen por qué Qué es lo que hay atrás de todo esto Que hace que no nos podamos entender En la conferencia lo que yo hablo es precisamente de Cuáles son esos motivos por los que los hombres somos como somos Y las mujeres son como son Que al final de cuentas el chiste es complementarlos Que es un complementar, pero somos muy distintos Sí, claro Eso es bien importante Y al juntarlo y complementarnos como tal Aprendemos precisamente a amarla con plitud O sea, el deseo de sí ser completos Porque muchas veces lo que nosotros queremos es que el otro sea como yo quiero que sea O sea, como si nada más mi forma es la buena Mi manera de pensar es la buena Y eso te empiezan los problemas también Y eso te empiezan los problemas Cuando yo quiero que el otro sea como yo quiero que sea No, y aparte mientras está la relación de novios es una forma Y ya cuando es la relación de pareja o ya de vivir juntos o ya de casados Sale el verdadero yo Porque al final de cuentas ya ahora sí es Este soy y así me aceptaste Sí, ya empieza la relación No sé qué pasa, ¿no? Como cuando hay un No necesariamente una firma, ¿no? Porque ahora nada más hay un acuerdo Vamos a vivir juntos Y en ese momento ya empiezan a surgir todos los problemas ¿No? Hay algo que tiene que ver Claro, es que antes se ven como cinco minutos y con alegría Pero ya cuando vives el día a día hasta de la pasta de dientes compartes O sea, como que ahí es todo el problema Pues este al final de cuentas ya vas a convivir con todos los defectos Con todas las virtudes y con todo lo que tienen los dos Exactamente Pero fíjate que el principal problema, lo curioso es Que con quien realmente vas a tú a convivir es contigo mismo O sea, que la otra persona te confronta a tus propios problemas A tus propias crisis o a tus propias faltas El otro lo único que hace es que te las muestran Por ejemplo, lo que tú dices de la pasta de dientes, ¿no? A lo mejor a ti te gusta agarrar la pasta de dientes desde abajo Y llega el hombre y de donde sea, ¿no? Y deja el baño lleno de pasta Y deja todo todo O tú algo que te estás confrontando es a cómo eres tú ¿No? Esa cuestión de todo metódico o de alguna forma en especial o lo que sea Y eso es lo más interesante Muchas veces para relacionarte con la pareja Primero tienes que aprender a relacionarte contigo mismo Y eso es lo que van a aprender en el curso Eso es lo que van a aprender en el curso En el curso, bueno, es una conferencia Vas a ir a la conferencia con los miércoles a las 7 en el foro Y yo ahí te voy a mostrar los por qué somos así Desde dónde amamos, por ejemplo O sea, por qué cuando uno rompe una relación Dice, sufro mucho porque ya troné No, porque ya no aquí el amor duele Y no, lo que duele es que tienes miedo a la soledad O piensas que no vas a encontrar otra pareja Y por eso mucho te dicen, vive primero tú solo y después con una pareja Como para poder entender que tú mismo Y ya luego poder estar con una pareja Que estés contento contigo mismo Que puedas convivir contigo mismo Ya después de si te gusta ya no quieres convivir Si te gusta la soledad Dices, ya aquí déjenme así, solito Pero aprendes muchas cosas Cuando vives contigo mismo Aprendes a respetar tu espacio A respetar tu lugar A respetarte a ti mismo Responsabilidad Responsabilizarte Exactamente Pero, ¿qué les parece si nos vamos rapidísimo a un corte Y regresamos aquí a su programa Todo Incluido ¡Suscríbete al canal!